Para tenerte contenta, te llevo a todos lados A tu lista, al lado, dígame, no sé qué quieras Pero tú a mí no me quieres nada Yo a ti te quiero, te quiero, te quiero mucho Te quiero, te quiero mucho Pero tú a mí no me quieres nada Dime qué es lo que quieres Para tenerte contenta, no me quieres nada Yo a ti nada Yo a ti te quiero, te quiero mucho Pero tú a mí no me quieres nada Para más, ven Que suba a la cabina Te voy a decir por qué te conviene O sea, ¿tú no lo ves guapo a él? Más o menos Pero tú no te fijas en la guapura, ¿verdad? No, no, no Te fijas en los sentimientos En los sentimientos En la inteligencia, dijiste el otro día Ah, claro, también Nos podrías platicar, él es un hombre inteligente Nos podrías platicar acerca de las tres carabelas De Cristóbal Colón nos podrías decir algo Oh my God Oh my God Así que tú ves, si te conviene váyanse platicando Quizá, quizá te pueda convencer Y la persona que lo dude Ya, 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 con eso, ya Que suba a la cabina Oye, anda buscando novio y usted es así Ya, ya, ya Malena Que inflada vienes el día de hoy Baila Ya, 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 Malena Ya ¡Ay, Malena! Cuando la veo yo La vida no pude ni respirar Si tú piste el carro, tú no vas a morzar Voy discutiendo Cuando es más fácil decirte que estás bonita Ya me hacía falta Con todo mi amor para ti Incomparable Vallejo 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 Cuando te veo Ven a alguna fiesta Cuando ven y ser de amor Deja que yo sea tu dueño